Báilale Música Yo conocí, lo mejor de ti, de igual manera tus defectos Reconozco tus virtudes, eres divina Yo conocí tus sueños, y también tus descontentos Y aún así te quiero Le doy gracias a la vida que fue buena, al cruzar nuestros caminos Soy el hombre más feliz en esta tierra, al tener tu atención en mi persona Tengo tanta suerte de que estés mi vida, siempre, siempre enamorada de mí Música Yo conocí, lo mejor de ti, de igual manera tus defectos Reconozco tus virtudes, eres divina Yo conocí tus sueños, y también tus descontentos Y aún así te quiero Le doy gracias a la vida que fue buena, al cruzar nuestros caminos Soy el hombre más feliz en esta tierra, al tener tu atención en mi persona Tengo tanta suerte de que estés mi vida, siempre, siempre enamorada de mí Música Desde la ciudad de las ollas, subieron RC Oye Música 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 Música